Hemos pasado la etapa de supervivencia que la COVID-19 nos obligó a experimentar. Nos llenamos de angustia, centramos nuestros esfuerzos en comprenderla y en buscar una rápida solución. Hoy la sorpresa ha pasado y tenemos la oportunidad de capitalizar esta experiencia en beneficio de la sociedad. Te esperamos cada martes a las 17 horas a compartir con expertos estos insights de transformación. Bienvenido a esta nueva temporada de ISMO Talk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Si pasamos, Alejandrina, a ver, y esto, yo, y aquí es donde hago este especie de disclaimer, el tema del cambio organizacional es enorme, es de verdad, se puede abordar por muchísimos lugares. Yo, y en este disclaimer, yo normalmente abordo este tema por los procesos. Tengo una discusión con un buen amigo y colega aquí del IPADE del área de factor humano que es Jorge Yaguno, donde él dice que los procesos los ejecutan personas y por lo tanto lo importante son las personas. Yo normalmente creo que si los procesos son correctos, disminuye mucho el desgaste que hay en las personas que ejecutan los procesos. Y es una buena discusión que tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora, mi disclaimer es ese. Todo mi, la manera de abordar este tema hoy con ustedes tiene que ver con justo entrarle por la parte de los procesos. Y soy consciente de que el tema es increíblemente más amplio. Yo voy a entrarle por ahí, ¿no? Y me parece que por ahí podemos sacar algunos buenos consejos de cómo ejecutar. La otra que es importante es las razones. O sea, ¿por qué estamos platicando hoy de esto? La idea de esta plática y la idea de tocar hoy con ustedes el tema del cambio organizacional tiene que ver con el inicio de la pandemia. Cuando arrancaba el tema de la pandemia y pensábamos cuáles eran los temas que pudieran ser relevantes para las empresas en los momentos que estamos viviendo. Uno que yo pensé fundamental era este. Me parece ser que dada la situación que estamos enfrentando, dado el entorno, dado los cambios, dado la inestabilidad y la incertidumbre que estamos viviendo, una capacidad fundamental para sortear este momento tiene que ver con la capacidad de cambio en la empresa. Ahora, parece que el tema de la capacidad de cambio en la empresa, pues, hombre, por lo que he visto en la práctica, no todo mundo lo tiene claro. Por lo cual, me pareció que esta serie de consejos prácticos de cómo ejecutarlo pudiera ser interesante. Y esa es la razón por la que estemos hoy aquí. Y esa es la razón por la que empecé, como a tratar de hacer esta guía de cómo ejecutar procesos de cambio para que las empresas pudieran sortear. Y bueno, y esa es la idea. Y sin duda, si bien mi colega y amigo Jorge Yaguno dirá que lo importante es enfocarse en las personas que hacen los procesos, bueno, pues yo, mi acercamiento será a este otro. ¿Sí me ayudas, Alejandrina? A ver, y antes de esto, déjenme, déjenme plantear esto, la necesidad de cambio. Resulta que cambiar es una monserga. Cambiar es difícil. Ejecutar cambio en la empresa es molesto. Y entonces, normalmente ese es el primer obstáculo. Entonces, yo diría que más que la necesidad de cambio, y si quieres ahora sí hacerle click, es este descubrimiento de la necesidad de cambio. Es decir, la necesidad de cambio está. Lo que pasa es que hay quien no se da cuenta. Y lo que pasa es que hay quien pasa el tiempo y sigue sin cambiar y sigue sin modificar las actividades, productos o servicios que la empresa ofrece. Me parece que lo más relevante no es esa necesidad de cambio. Esa necesidad de cambio ahí está. Sino tiene más que ver con ese descubrimiento de la necesidad de cambio. A ver, resulta que llega un momento donde alguien dice, oye, lo que tengo no funciona. Es decir, parece ser que los procesos, los productos, el servicio, lo que estoy ofreciendo, ya no responde a lo que debería de suceder. Si me ayudas, Alejandrina, con un click. Porque, a ver, aquí hay dos fuerzas que se contraponen. Una, ¿no? Este, esta idea de que lo que tengo no funciona contra la molestia del cambio. O sea, hay un momento donde hasta que no te das cuenta de que esta molestia sobre, este producto que tienes o este proceso que tienes es ya tan insuficiente o tan improductivo que esa fuerza es mayor que la molestia del cambio, es hasta ese momento que se puede detonar. A ver, los procesos de cambio y los procesos de transformación en la empresa normalmente requieren un disparador. Lo que es realmente irónico es que normalmente, a menos que sea una empresa que tenga una filosofía de mejora muy bien instalada, normalmente este descubrimiento tarda. No se da fácilmente. Si me ayudas con un click, hasta que no pasa esto, que esto es mayor, esto no sucede. Y fíjense, hay un dato muy interesante que, para que vean qué tan drástico es esta necesidad de cambio o esta inmovilidad en las empresas. Si me ayudas, un click. Fíjense, por ahí, este autor, Cotter, decía, hasta que más del 75% de la dirección o el management de la empresa no está convencida, no se dispara. O sea, parece ser que el tema de la molestia del cambio es tan doloroso, o lo hemos hecho tan doloroso, que no se generan los disparadores que generan cambio. Entonces, preferimos seguir operando con procesos viejos, con procesos obsoletos, con servicios que quizás ya no son los ideales, a cambiar. Porque esto duele. Ahora, ¿esto qué implica? Y aquí hay como dos cosas a hacer. Una es, o haces que la parte de arriba de la ecuación, esto de que lo que tengo no funciona, se vuelva más doloroso, o haces que la molestia del cambio sea menor. Me parece que eso, si en realidad lo que quieres es disparar cambios, habría que empezar por ahí. ¿Cómo hacemos que ese dolor de no cambiar se vuelva más evidente? Y por el otro lado, que la molestia del cambio sea menor. Porque solamente en esos dos, trabajando esas dos iniciativas, es como el cambio se podría disparar. Si me ayudas. Ahora, y aquí es donde la cosa se pone triste. Y me parece que no podíamos entrar a hablar de cómo ejecutar procesos de cambio si no le entramos, pues ya le pongo dos frases, una más latina y una más sajona, al toro por los cuernos, o como dirían los americanos, let's face it. Híjole. Y por eso pongo esa fotografía. Y el tema es arduo. El que decida, y conste que digo que todos deberían, pero quien decida entrarle al camino del cambio organizacional, pues lo que se va a encontrar es un camino largo y quizás un poco desolado. Y déjenme decirles por qué. Si me ayudas con un clic, híjole, porque las cosas se ven negras. O sea, parece ser, y si se fijan el número mágico, parecería ser que 70% de todas las iniciativas de cambio fallan. Es decir, de todas las iniciativas de cambio, fíjense, uno dice 70%, el otro dice dos tercios, el otro dice, oye, todos los procesos de reingeniería, que es eso, BPR, 70% fallan. Hombre, pues mala tarde, parecería que el entrarle a hacer procesos de cambio, híjole, pues vamos como con todo en contra. Y este es como el general, del promedio general, o lo que se tiene como medido, y es una regla un poquito empírica, de las probabilidades de éxito de los procesos de cambio. Pues sí, ni modo, así es, esto no es fácil. Este, ahora, idealmente, pues yo esperaría que después de esta charla, pues se queden con algunas ideas de implementación, que idealmente podrían hacer, hombre, que ese 70% no sea 70%, que sea 60. Si pensamos que el cambiar es una ventaja competitiva de las empresas, y si pensamos que el poder ejecutar cambios y mejoras, te ponen una ventaja competitiva contra los demás, si el promedio es 70% de falla, pues hombre, si logramos un 60% estamos en una buena posición. Si logramos un 50%, oye, que al menos la mitad de las iniciativas de cambio prosperen. Eso sería ideal. Me parece que este, eso es lo que deberíamos de tratar de hacer. Ahora, me parece que también, y por eso lo pongo aquí, vale la pena tener las perspectivas, ¿no? Ese, pues qué nos esperamos con este tema de los cambios. A ver, el que crea que es fácil, el que crea que, que este, todas las iniciativas de cambio serán, serán, serán provechosas y serán exitosas, pues bueno, esa es la realidad, ¿no? Este, lamento traer malas noticias, pero prefiero darlas así. Ahora, vamos, si quieres, a la, a la que sigue, porque me parece que, que lo que vale la pena es esto. Uy, ¿cómo sí? ¿no? Si, si, si quisiéramos disminuir las probabilidades de fracaso, aumentar las probabilidades de éxito, pues me parece que aquí es donde tendríamos que detenernos, Y cuáles son, desde el punto de vista de operación, desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista del proceso de cambio, ¿cómo sí hacer un proceso de cambio que genere resultados? Y por eso pongo ahí también este tema, son pasos, son procesos, este, dependiendo de cómo ejecutemos el proceso de cambio, que además al ser un proceso, quiere decir que se puede gestionar, y se puede controlar, pues me parece que eso tendrá una gran incidencia, en el éxito o fracaso de, de los, de las iniciativas de mejora. Eso no quita, ¿no? Que hay que gestionar personas, y que habrá hombre que, que gestionar voluntades, pero me parece que en este, gestionar el proceso, es donde está en realidad, el verdadero, este, la verdadera clave de gestionar esto. Entonces, si, si me ayudas, vamos viendo paso a paso, lo que yo quisiera es describirse un poco, híjole, aquí empezamos con la primera, y me parece que el primer, este, elemento necesario para el proceso de cambio, es voluntad. voluntad de la dirección, voluntad del director, de soltar y encargar. O sea, hay un momento aquí, donde el director tiene que decir, este cambio, yo no tengo todas las respuestas, primero, yo no tengo la respuesta, y tenemos que soltar el encargo del cambio, a los equipos en la empresa. Yo pongo ahí el tema de encargo, y el tema de encargo, tiene un significado especial, en ese encargo, me parece que, y eso se lo, se lo aprendí a un profesor de operaciones, que tuve hace mucho tiempo, que se llama, se llama Rafael Arana, que él daba encargos, decía, a ver, este es tu encargo, y tú te encargas. Entonces, lo que hay que hacer aquí, es encargar el cambio, encargar los objetivos del cambio, y tiene que ver con esto también, esta humildad, ¿no? Es decir, yo no tengo la respuesta, yo como director, tengo que soltar el cambio, en algunos otros organismos de la empresa, para que ejecuten el cambio, y entonces, cuesta trabajo, porque además, en momentos de crisis, lo más fácil es, tomar la batuta del cambio, y decir, señores, lo que vamos a hacer es esto, me parece que un cambio, de verdad profundo, empieza por ahí, si me ayudas con un clic, y aquí empezamos, a ver, el cambio, a ver, un buen proceso de cambio, si lo que queremos, es aumentar las probabilidades, de éxito, de los procesos de cambio, tienen que ser procesos grupales, y eso tiene varias razones, una, una de ellas, es que, se necesita diversidad de opiniones, se necesita representatividad, se necesita, y pongo ahí, varios, varios requerimientos, que habría que ponerle, a los equipos, un equipo tendría, que ser representativo, tendría, que saber, lo que está haciendo, un equipo tendría, un equipo de cambio, tiene que ser voluntario, la gente tiene, que sumarse, porque quiere sumarse, tendría, que ser igualitario, en el sentido, de que todos los que participen, en el equipo, tienen, sus opiniones, tienen el mismo peso, tendría, que tener apertura, en temas, si vas a encargar, el cambio, no le puedes dejar, al equipo, algunos temas bloqueados, tienes que darle apertura, para de verdad, realizar el cambio, y lo otro, es que tendría, que ser pequeño, entonces, me parece, que estos son, como los grandes, requerimientos del equipo, tiene que ser grupal, porque necesitas, la diversidad, de las opiniones, esa es una, muy importante, si me ayudas, con un clic, la otra, es que, los equipos de cambio, necesitan un líder, que no necesariamente, eres tú, es más, no deberías de ser tú, quizás, el líder, de ese equipo, lo que necesita, es ser parte, de ese equipo, y tiene que tener, esas dos características, es alguien, que tiene que saber, y es alguien, que tiene que querer, nadie puede recibir, el encargo, de un liderazgo, de un equipo, de transformación, si no quiere hacerlo, porque entonces, lo va a hacer mal, porque además, esto tiene, algunas implicaciones, normalmente, este tipo de equipos, tienen que, requieren tiempo, de más, tiempo, tiempo además, del trabajo, requieren trabajo, adicional al trabajo, entonces, alguien, que quiera liderar esto, tendría que estar dispuesto, la otra, es que requieren método, y cuando digo, requieren método, me refiero, a que necesitan estructura, hay muchas metodologías, y la verdad, es que no es, este, mi interés, meterme a ver, cuáles metodologías, pero hay muchas metodologías, de cambio, yo normalmente, sugiero, que la metodología, que sea, llámalo Lean, llámalo Lean Manufacturing, llámalo Six Sigma, llámalo, Total Quality Management, llámalo, proyectos ágiles, llama el que quieras, la combinación, que quieras, pero si deberías, de buscar una metodología, que sirva, para tu empresa, donde lo que tienes, que dejar claro, por ejemplo, son reglas, de operación, del cambio, es decir, por ejemplo, temas como, con qué frecuencia, se va a ver el equipo, con qué duración, van a ser las reuniones, del equipo, qué temas, van a tocar, en el equipo, eso me parece, que son cosas, que no se pueden dejar, al azar, eso tendríamos, que resolverlo, de inicio, si me ayudas, con un clic, a ver, y este es bien importante, porque en esa metodología, la otra, que también es bien, es muy relevante, es que, cuando le encargas, a un equipo, la gestión del cambio, tienes que separar, muy claro, en dos momentos, hay momentos, de generación, de ideas, y hay momentos, para tamizar, o filtrar, las ideas, es decir, lo que no puedes, es mezclar, momentos de generación, de ideas, en el equipo, y tamizar, esas ideas, al mismo tiempo, o sea, lo que no se vale, es que alguien diga, oye, y si hacemos esto distinto, que alguien le conteste, no, esa es una tontería, a ver, hay momentos, donde se generan ideas, y después, se pueden, pulir, yo hago un poco, la analogía, de que, hay que hacer peludo, al niño, y después, le cortamos el pelo, la cosa, es que si le estás cortando, al pelo, al momento, que estás haciendo peludo, al niño, no va a quedar bien, déjalo, que le crezca el pelo, y que tengas de donde cortar, y eso es básicamente, lo mismo, y es una analogía, muy tonta, pero, pero muy real, deja, que le crezca el pelo, antes de cortárselo, entonces, hay que dejar, que esas ideas, se generen, si me ayudas, a ver, y lo que me refiero, aquí, es que sea seguro, a qué se refiere, esto de la seguridad, en el equipo, la gente, solo aporta ideas, cuando se siente segura, tendrías, que darle seguridad, al equipo, y en la metodología, tendrás que darle seguridad, que la gente, pueda generar ideas, sin temer, por su bienestar, no, si tú, vas a estar preguntando, y quién fue el que dijo eso, hombre, pues no esperes, mucho de eso, mucho, mucho de la generación, de ideas de ese equipo, si pasamos, una vez, que tienes estos, y tienen un orden, esto que estoy poniendo, yo, mi recomendación, es este orden, que estoy planteando, ya que tengo esta voluntad, decidí seguirlo, ya que supe, que este, había que establecer el equipo, lo formamos, con esas características, encontramos un líder, tenemos un método, y una manera, en la que queremos ejecutar, los equipos de cambio, hay que ponerle un objetivo, y este es un objetivo, que se plantea el equipo, no el encargo, o sea, el encargo, es el que tú le das al equipo, pero el equipo, tiene que definir, un objetivo, que tiene que ser relevante, y de ser posible optimista, a qué me refiero, es que, los equipos, son mucho más productivos, cuando buscan, como si, a que si, si buscan un objetivo, por ejemplo, pesimista, por ejemplo, oye, vamos a, vamos a buscar, recortar, este, la estructura, eso, a ver, si se tiene que hacer, se tiene que hacer, pero tendrías que hacerlo, entonces, con muy poca educación, idealmente, deberían ser objetivos optimistas, y cómo encontramos, nuevas maneras de vender, cómo abrimos nuevos canales, cómo podríamos hacer esto, de una manera distinta, cómo podríamos agregar valor, ese tipo de objetivos, y la otra, es que tiene que ser relevante, porque si no, el equipo nos entrega, pasamos, necesitas medición y avance, o sea, lo que no puede pasar, en un proceso de cambio, es dejarlo al, la libertad, a que, no haya ningún tipo de supervisión, que hagas el encargo, no quiere decir, que abandones, si encargas, una iniciativa de mejora, lo que tendrías que tener, son estos, mediciones, mediciones y avances, es decir, tendríamos, tendrías que tener, instalados, cuáles son los entregables, del equipo, la comunicación, constante, y por ahí decían, que tiene que ser, desbordante, o sea, la comunicación, sobre los avances, de los equipos, tendría que ser, excesiva, mientras más mejor, por ahí decían, que, si tú crees, que ya comunicaste demasiado, comunica otra vez más, o sea, mientras más comunicación, sobre los avances, mejor, y guía, en el sentido, de que, cuando das el encargo, tendrías que estar, guiando a los equipos, lo que no podrías esperar, es una sorpresa, o sea, tendrías que estar, dándole guía, sobre los avances, del equipo, y ver que vayan, en el rumbo correcto, no a decidir, qué es lo que tienen que hacer, sino, a ver que esto, vaya bien encaminado, y que estén trabajando, y que tengan avances, si me ayudas, híjole, y este es, esta es, esta es clave, si hiciste el encargo, hiciste todos estos pasos, pongo ahí, lo pongo ahí entre comillas, porque me parece, que refleja más, la realidad, de lo que podría pasar, diste el encargo, y te das en una recomendación, el equipo, al que le hiciste el encargo, a pechugas, apoyas, apoyas, lo que te dieron, quizás, podrías o no, estar de acuerdo, pero tendrías que, apoyar la iniciativa, y déjenme explicar, por qué, si en estas iniciativas, de cambio, no apoyas, las iniciativas, que generó el equipo, en esta metodología, en estos pasos, olvídate, de pedirles una más, nada destruye, la iniciativa, de cambio, como, dinamitar la actividad, del equipo, porque entonces, ya, ahí terminó, lo hiciste una vez, y me parece, que es un gran desperdicio, ahora, me parece, que estos son como, lo que quería yo cubrir, con esta lámina, y con estos pasos, era este justo, como si, o sea, como podríamos hacer el cambio, para que las probabilidades, de éxito, sean mucho mayores, este, y entonces, bueno, tiene su razón, de ser cada uno, de estos, hombre, si quieren, ahorita platicaremos, de, no sé si, si puede haber alguna duda, sobre algunos de estos temas, sobre algunos de estos pasos, hombre, esto no está, no está escrito en piedra, no, estas son como, grandes recomendaciones, que me parece, que sirven para ejecutar, son este tipo, de recomendaciones, como para que no te pierdas, en la ejecución, si pasamos, este, este, ahora, esto es, esto es bien interesante, porque, pongo ahí, este tema de los dados, no porque, el tema del éxito o fracaso, bueno, ya sabemos que los dados, están cargados, los dados, están cargados, a un 70% de probabilidades, de que no ganes, por lo menos, en cada uno, de los cambios, este, esto lo pongo, porque, hay una de las grandes preguntas, sobre las metodologías, de cambio, es, hoy, cuál es mi probabilidad, de éxito, bueno, ya sabemos que anda, pues hombre, cerca del 30%, ¿no? Pero, hubo ahí, estos, unos investigadores, que pongo ahí, estos, Sir King, Keenan y Jackson, que decían, ¿cómo podríamos saber, si un proyecto, va a funcionar, o va a fracasar? Y más que meterme, a la metodología, y meterme a ver, cómo está compuesto, este indicador, me parece, bien interesante, que veamos, cuáles son, o qué es lo que ellos, descubrieron, que impactaba, en, las probabilidades, de éxito, o de fracaso, de un proyecto, y este mecanismo, que hicieron, estos hombres, se llama el DAIS, si le das uno, Alejandrina, es el DAIS, que quiere decir dado, este, y quiere decir dado, porque es un acrónimo, primero, lo que encontraron, es que tiene que ver, con la duración, pero la duración, entendida, no como, a ver si un proyecto, que se alarga, mucho tiempo, disminuye, sus probabilidades de éxito, pero lo que ellos, descubrieron, es que no es tan importante, la duración del proyecto, como si la revisión, frecuente, y constante, de los proyectos, es decir, a ver, si va a tener, que ser un proyecto largo, está bien, pero lo que tienes que hacer, es seguirlo, constantemente, mejor uno, fíjense lo que ellos, encontraron, mejor uno largo, que se revisa, frecuentemente, a uno corto, que revisas, esporádico, lo que esto te dice, es que este tema, del seguimiento, es de verdad importante, o sea, en este proceso, de cambio, lo que tendríamos, que estar haciendo, es revisar, constantemente, los avances, de los proyectos, y eso me parece, que es uno, un tema interesante, si me ayuda, si me ayuda, la otra, a ver, que yo ahí, me parece, que la palabra, interesa, porque en término, en inglés, es integrity, pero, me parece, que interesa, es mejor, y lo que se refiere, es que, la lámina anterior, yo les había hablado, sobre la, la, la importancia, de elaborar, o de, de armar, un buen equipo, de cambio, y eso, ellos encontraron lo mismo, ellos lo que dicen es, oye, este equipo de cambio, la calidad, de las personas, que lo integran, las habilidades, y el conocimiento, es clave, para el éxito, fracaso del proyecto, entonces, eso, hombre, reforza, lo que había yo, está reforzando, lo que había yo dicho, sobre, cómo integrar este equipo, a quién pones ahí, si importa, me ayudas, la otra, es el compromiso, de la dirección, de la iniciativa de cambio, si la dirección, si se fijan, se acuerdan, cuando hablábamos, de los disparadores, yo decía, que tenía que haber, un compromiso, de, de la dirección, que si no había, pues una verdadera convicción, pues hombre, el tema del, del dolor del cambio, iba a impedir, que se, que se hiciera, aquí pasa más o menos, algo parecido, es un tema de compromiso, pues si la dirección, en realidad, está comprometida, con hacer cambios, sucede, y si no hay compromiso, si lo estás haciendo, solamente por decir, que lo haces, pues lo que va a pasar, es que esto, aumenta tus probabilidades, de fracaso, y si pasamos una más, y otro es este, el esfuerzo, y el esfuerzo, se refiere, ¿qué cantidad de trabajo adicional, representa el proyecto, para la gente, que está involucrada? Normalmente, este tipo de proyectos, o los, los cambios, o las iniciativas de cambio, en la empresa, requieren trabajo adicional, al trabajo, ahí vamos a modificar, el proceso, de los cajeros, en el banco, bueno, pues tráete unos cajeros, sí, el problema es que el cajero, sigue siendo cajero, y el cajero, tiene que cosas que hacer, fíjense, un poco la, la regla, este, empírica, es que, no le represente, más de un 10% adicional, de chamba, este, que es poco, se fijan, hombre, no, no puedes, a menos que tengas equipos dedicados, pero si lo que quieres hacer, es construir cambio, con la gente que tienes en la empresa, que me parece que eso es relevante, pues lo que tienes que medir, es, qué tanta, qué tanto trabajo adicional, los, los pones a hacer, porque, hombre, finalmente no, el requerimiento es arduo, ¿no? y también les va a estar exigiendo, sobre lo que están haciendo hoy, más lo que están haciendo en esto, entonces, la cantidad de trabajo adicional, es un tema a medir, entonces, estas personas, lo que encontraron es, oye, estos cuatro elementos, son clave, para que un proceso de cambio, en la empresa, sea exitoso o no, entonces, me parece que vale la pena, y por eso los quise traer, a la plática, porque, me parece que son muy representativos, de lo que habría que cuidar, para que esto funcione, si me ayudas, Alejandra, este, a ver, ¿y dónde falla? Esto es, es bien interesante, este, y, y aquí pongo como seis elementos, que vale la pena tener en cuenta, este, ya esa la había comentado, me parece que la primera es, oye, si no apoyas las iniciativas, despídete, no, no, no esperes mucho, tiene que, la gente tiene que ver convicción, y listo, la otra, voy arriba a la derecha, es muy común, modificar procesos, hacer cosas distintas, y luego, que los hilos, o las estructuras de poder, en la empresa, se queden, entonces, este, hombre, normalmente, ese tipo de cosas, pues, van, van dañando los procesos, que podría estar modificando, aquí, si viene la que haría feliz, a mi colega, de factor humano, pero, que yo creo que se puede gestionar, y justo el tema, de gestionar los procesos, disminuye, creo que disminuye mucho, este riesgo, en particular, hay que gestionar, detractores, me parece, que aquí, si, este, si haces el proceso, a ver, mucho se disminuye, por la propia ejecución, del proceso, si integraste bien, el equipo, si tienes un buen líder, si tienen un objetivo, todo eso, que ya platicamos, me parece que, ayuda a que esto no suceda, pero puede suceder, puedes tener gente, involucrada, en el proceso de cambio, que lo que va a hacer, es, dinamitar, en la medida, de lo posible, el proyecto, ¿por qué? porque a la gente, no, le gusta cambiar, la gente quiere, seguir haciendo, lo que hace, a menos que generes, a través, de estas iniciativas, una verdadera, cultura de cambio, pero tendrías que estar preparado, para gestionar detractores, y ahí yo pongo, tres, tres reglitas, involucrar, convencer o retirar, oye, lo involucras, lo convences, o si no, mi estimado, hazte un lado, que nosotros, tenemos que seguir, por ahí, había un proceso, de cambio, que, pre-lanzamiento, lo que hizo fue, plantearse, en frente de toda la empresa, una empresa grande, y decía, señores, el tren sale mañana, el que se quiera subir, se sube, y el que no, ahorita, que nos diga de una vez, me parece que nada más, yo lo dejaría ahí, habría que estar preparado, a gestionarlos, no asignar talento al equipo, me parece que ya lo habíamos dicho, este, comunicar avances, fundamental, y sobre todo, esto tiene mucho que ver, con reingeniería, que es de donde salen, estas seis iniciativas, o estas seis precauciones, hay que entrenar, en los nuevos procesos, haces una modificación, de la empresa, haces modificación, de los procesos, bueno, pues tienes que entrenar, en los procesos, porque si no, hombre, no hay manera, de que la gente lo adopte, entonces, cuidado con eso, me parecía que era importante, no solamente decir, como sí, sino con que habría que tener cuidado, pero hay una advertencia, que me parece, que es fundamental, y que esa sí, la tengo que señalar, si me ayudas, Alejandrina, no sé si saben, qué es eso, pero estuvo en las noticias, esta semana, pero este, es justo, este, un radiotelescopio, muy famoso, que salía en una película, si me ayudas con una más, Alejandrina, en la de Golden Eye, se acuerdan, que es este radiotelescopio, de Arecibo, en Puerto Rico, que resulta, que se dañó, y lo van a tener, que demoler, fue un radiotelescopio, es de los más grandes del mundo, este es un gigante, pero resulta, que después de tanto tiempo, pues ya no sirve, y lo van a tener que tirar, y pasa lo mismo, yo creo, que esta es la falla, que a mí más, me ha tocado ver, en las iniciativas de cambio, si me ayudas con un clic, que tiene que ver, por lo mismo, por lo que van a tener, que demoler, el radiotelescopio, decidia, desgaste, y abandona, a ver, es muy fácil, y yo creo, que la, esta es la que a mí, me ha tocado ver, de cerca, es, lanzas una iniciativa, de cambio, y después de un tiempo, te gana la desidia, la iniciativa, se desgasta, la iniciativa, se abandona, lo cual, tiene una gran implicación, que es, hombre, volverlo a intentar, es muy difícil, una vez, que lanzas, una iniciativa, de cambio, se desgasta, y se abandona, pues hombre, volver a pedir, otra iniciativa, de cambio, es muy difícil, y la gente, normalmente, te ve como bicho raro, y dice, ah, otra vez, y ahora, qué se les va a ocurrir, entonces, este es, me parece, y quería yo dejarle, como, como una especial atención, porque esta, me parece que es grave, normalmente veo, este desgaste, y empiezan a mostrar, mostrar síntomas, esto, esto normalmente, se puede detectar, porque empiezas a ver, esta desidia, y este desgaste, es importante, que los primeros síntomas, de desgaste, hay que retomarlo, y hay que reforzar, y ahí me parece, que la, el seguimiento de la dirección, y la voluntad de la dirección, es muy importante, pasamos, Alejandra, a ver, y esta es la, prácticamente al final, de la conferencia, y estos últimos minutos, veo que me quedan como cinco, según mis cálculos, en la, en el título de, de la plática, poníamos como, como ejecutar procesos de cambio, y blindarlos, ¿no? Pero yo creo que eso, eso fue un ardid publicitario, donde lo que queríamos, era atraer oyentes, este, escuchas, pero, porque déjenme les platico, por qué, a ver, si me ayudas con un clic, porque yo ahí sí cuestiono, el tema de blindar el cambio, a ver, si, sí y no, ayúdame con un clic, y déjenme platicarles por qué, a ver, sí, hay que blindar el cambio, y me parece que es muy importante, pero hay que blindar el cambio, de las, de los cambios recientes, a ver, sí existe una tendencia, a abandonar inmediatamente, los cambios, que se acaban de implementar, a la gente no le gusta cambiar, a la gente le cuesta trabajo cambiar, cuando cambias la manera, de hacer las cosas, la tendencia natural, es regresar, a la manera, en que se hacían antes, al primer descuido, entonces, me parece que en ese sentido, sí hay que blindar el cambio, no, o sea, sí hay que blindar, y hay que tener mano, muy firme, en ejecutar, los nuevos procesos, si el nuevo proceso, es este, lo ejecutamos, a rajatabla, eso no quiere decir, que no se pueda modificar, lo que quiere decir, es que ese cambio, se ejecuta, después se podría mejorar, pero ese cambio, sí hay que blindarlo, ahora déjenme decirles, por qué no, o sea, sí, en el sentido, de lo que acabo de implementar, por qué no blindar el cambio, hombre, porque finalmente, justo blindar el cambio, es lo que nos puso, donde estamos, este, si me ayudas con un clic, yo hago un poco la broma, la broma y en serio, este, un poco en broma, y un poco en serio, con mi equipo, de que, y sobre todo, más en los tiempos, en los que estamos, con total incertidumbre, que en realidad, había que poner, todos estos proyectos, y todos estos procesos, y todas estas modificaciones, hay que apuntarlas, en servilletas, y si se te cae el café, usa la servilleta, a ver, está bien, porque eso es lo que vamos a implementar, pero lo que habría que pensar, es, cómo vamos a estar ejecutando, el cambio, constantemente, o sea, cómo podemos blindar, quizás no los cambios, lo que hay que blindar, es el proceso de cambio, lo que hay que blindar, es el ejecutar, consistentemente, los cambios, eso sí hay que blindar, no los cambios, a ver, si en una primera etapa, hombre, para que se ejecute, lo que pensaste, pero después, lo que no queremos, es blindar el cambio, lo que queremos blindar, es el proceso de cambio, si me ayudas con un clic, fíjense, yo pensaría en esto, cuando yo les decía, hace un momento, que 30%, este, de éxito, 70% de fracaso, me parece que ese es un dato, que no es relevante, porque nos dé una baja probabilidad, de éxito, en realidad, es relevante, porque nos está indicando, cómo tendríamos que estar insistiendo, en las iniciativas de cambio, a ver, si tu, si tu probabilidad, de éxito, es 30%, a ver, el número mágico, es 4, o sea, el número mágico, es tendrías que estar ejecutando, 3.33 iniciativas de cambio, para que el pegues a una, o sea, me parece que lo que debería de indicarnos, ese 30% de probabilidades de éxito, es que si de verdad quieres, ponerte en una perspectiva, o en una ventaja competitiva, contra las demás empresas, pues más te vale estar ejecutando esto, constantemente, y estar generando iniciativas de cambio, todo el tiempo, si me ayudas con una, entonces, a ver, y esta es la última lámina, y me parece que estamos, más o menos en tiempo, porque este, veo, según yo en mi reloj, llevamos como 38 minutos, ¿qué quisiera, con qué quisiera cerrar? A ver, me parece que es importante, blindar el proceso de cambio, no blindar los cambios, justo blindar los cambios, es lo que nos hizo, que tengamos procesos, obsoletos, a ver, a todos nos ha pasado, que llegas a un lugar, que tiene un proceso, que está pensado, hacia adentro, y no hacia el cliente, que son procesos, que se ejecutan, porque siempre se han hecho así, y que nadie los ha cuestionado, entonces, ojalá podamos pensar, en ese blindar los cambios, la otra es, a ver, si la probabilidad de éxito, es 30% y 70% de fracaso, hombre, deberíamos de tener, una mentalidad distinta, con las fallas, las fallas, son motivo de orgullo, porque generan aprendizaje, entonces, en cada una, de las iniciativas de cambio, que no prospera, tiene, un gran beneficio, en el aprendizaje, que produce, y me parece, que tendría que estar ahí, la otra, es que si decides, meterte a los procesos, de cambio, el foco, debería de estar, en lo que el equipo genera, y no en el egoísmo, de mi idea, quitémonos, esta idea, de que yo soy, el que sabe, que se tendría que hacer, a ver, tú fija el rumbo, claro, si tienes una labor estratégica, de acuerdo, pero si lo que quieres, es generar mejor, a una velocidad, relevante, no hay manera, que lo logres, y no lo sueltas, y la otra, es que, esta intencionalidad, de meterte, a estos procesos, de cambio, debería estar, en generar los cambios, y no en los cambios generados, o sea, la intencionalidad, está hacia adelante, en lo que estos cambios, podrían generar hacia futuro, no en los que ya lograste, porque esta es la manera, de hacer que este ciclo, se esté, se esté alimentando, constantemente, había una, una discusión, que tenía yo, con un buen amigo, que él decía, que el cambio, era un tema de cultura, y yo opino al revés, yo opino, que justo estos procesos, de cambio ejecutados, constantemente, son los que generan la cultura, por lo menos, es como las lanzas, si te hace falta, echar a andar procesos de cambio, habría que empezar por ahí, yo me parece, que con eso termino, tengo una última, nada más, como de, platiquemos, esta es la idea, este, encantado, si quieres, me parece, que estamos en tiempo, Alejandrina, y encantado, de platicar con ustedes, platiquemos, este, si en algo, puedo, puedo ayudar, si hay algo, que no quedó claro, me dará mucho gusto, este, tener interacción, de preguntas y respuestas, si es que hay, no sé tú, Alejandrina, pero yo no, ahí está, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, perfecto, tenemos un comentario, de Noe Koyotzi, quien te dice, que el Gidoka, es una metodología japonesa, que nos dice, que entre menos dependamos, de las personas, en los procesos, menos errores tendremos, tú, ¿qué opinas? A ver, el Gidoka, tiene que ver, con el tema del Lean, y tiene que ver, con el cambio, para mejorar, y la idea es sí, o sea, cuestionar, sobre cómo, cuestionar lo que hacemos, y por qué lo hacemos, y buscar el cambio, para hacerlo mejor, pero fíjate que es interesante, porque en este tipo de metodología, sobre todo en Lean, es, a ver, a mí eso es de las partes, que más me gusta, porque, lo que genera, este, esto es, darle el poder, a las personas, para hacer los cambios, a ver, y requieres varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema de, de Gidoka, y de hacer los problemas evidentes, tiene que ver, con justo esta estandarización, para que puedas distinguir, cuando hay un problema, y buscar la eliminación, sistemática del desperdicio, y ese es un tema, padrísimo, este, pero a mí me parece, que sí, depende mucho de las personas, a ver, yo creo que, y justo esta elaboración, de los equipos, y este generar equipos, que, que ejecuten el cambio, y además, equipos participativos, oye, qué padre, para una persona, que está en una, no sé, por decir, una línea de producción, y que ellos sean, este, que ellos sean quienes ejecuten los cambios, me encanta, hombre, que los problemas sean evidentes, ¿no? Este, hacer que los problemas los puedas detectar, que tengas una estandarización, donde tú puedas decidir, oye, que aquí alguna cosa se puede hacer mejor, pero que el mismo equipo sea el que intervenga, en hacer la ejecución de los cambios, es, a mí me parece fenomenal, ¿no? Este, y a mí me gusta mucho el tema de metodologías de Lean, justo por eso, por ese, por ese efecto colaborativo, entonces, bueno, pues mientras más, a ver, lo que sí se vuelve importante es, cámbialo y arreglalo, ¿no? O sea, encuentra una causa raíz, ¿no? Este, trata de hacer una hipótesis, genera, cuál debería ser algo que lo pueda cambiar de raíz, que, que, que deje el problema resuelto, y encargárselo a la gente, oye, ¿qué pasa si no funcionó? Lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a intentar, hasta que vas encontrando cada vez, hombre, causas raíces, este, más importantes, y, hombre, y por eso Toyota llegó a donde llegó, ¿no? Este, de, de ser una, una compañía, este, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, pues hacer, hasta hace unos meses, antes de que Tesla subiera en su valor de mercado, pues el productor de coches más grande del mundo, justo con estos cambios chiquitos, constantes, y haciendo los cambios evidentes, y haciendo cambios para mejorar, quitando el miedo al cambio, nosotros somos muy dados en nuestra cultura, a esconder problemas, y me parece que, este, el primer paso de quitarnos, los, ese, ese miedo de, de, de que los problemas sean evidentes, es un gran primer paso. Muchísimas gracias, Rodrigo, tenemos otra pregunta, de Miguel Ángel Martínez, ¿cómo puedes lidiar con el entorno interno y externo para lograr el cambio en los procesos? No estoy seguro de entenderlo claro, pero lidiar con el entorno interno y externo, es que, quizás necesitaría más profundidad, pero, déjame tratar de interpretar por dónde puede ir, a ver, el externo tendrías que estar, me parece que los, las antenas, las antenas muy, muy despegadas para estar viendo qué pasa afuera, ¿no? Por ejemplo, me parece que en el tema de entorno externo, lo que nos ha pasado ahora es claro, Oye, cuando las cadenas de suministro se rompen, cuando la demanda está totalmente deprimida, cuando hay que encontrar nuevas maneras de generar valor, esa parte externa, sin duda es un generador, en esa relación que ponía yo de, el dolor de cambiar contra, ¿no? Este, la necesidad del cambio, pues eso es lo que hace, es que te detona la necesidad de cambio, ¿no? O sea, me parece que no hay mejor forma de convencer al interior de la empresa que hay necesidad de cambiar, cuando ves un entorno como este, entonces, sin duda, y por eso, por eso quise entrarle yo a este tema desde hace ya varios meses, porque me parecía que era muy útil, ahora interno, yo creo que si no hay crisis, de repente hay que generarlas, sobre todo en ese sentido de crisis, y no sé si por ahí va la intención de la pregunta, estoy quizás interpretando, pero, en esta, a ver, duele cambiar, cambiar es molesto, es una monserga, hacer las cosas de una manera distinta como las veníamos haciendo, pues hombre, siempre implica, este, dedicarle tiempo y adaptar a la gente, pero justo es esta, este resaltar la necesidad de cambio que me parece que es muy importante, y eso me parece que es adentro, ¿no? En la medida que esa necesidad de cambio se vuelva evidente, pues era mucho más fácil lograrlo, ¿no? Involucrar a la gente, y que la gente esté dispuesta a meterle tiempo y dedicación, y hacerlo, y regresando al tema de Toyota y de Yidoka, esto, me parece que, este, en la medida que, que la gente tiene oportunidad de involucrarse en su trabajo, de involucrarse en modificar lo que hace, y que lo que hace sea mejor, también me parece que genera mucho más satisfacción interna, ¿no? O sea, la gente estará mucho más dispuesta a ayudar. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos acá una pregunta de Keiko Sashida. ¿Cómo cuánto debe durar la implementación de un cambio para que no te conviertas en una empresa que se dedica a cambiar y no a fortalecer sus procesos? Ah, yo no sé si hay una regla, este, fija, pero, a ver, yo, yo preferiría una empresa que está cambiando constantemente, siempre y cuando lleve esta metodología, porque, a ver, cuando estamos diciendo, este, temas de cambio, pues no todos son cambios radicales, ¿no? Me parece que hay muchos cambios que tienen que ver con pequeñas mejoras que habría que ser de manera consistente. Una, por ahí hay un estudio, si a alguien le interesa, por ahí luego se lo podría compartir, pero, resulta que, a mayor capacidad de generar cambios internos, también hay mayor capacidad de generar innovaciones que pudieran ser disruptivas. A ver, me parece que, y yo en este, en este caso hago como la analogía del músculo, ¿no? Hay que, hay que ejercitarlo, y me parece que la, hay que ejercitar la capacidad de cambio, y ejercitar esta capacidad de estar generando cambios de una manera consistente. Eso me parece que es lo más difícil de los procesos. Por eso decía yo que lo peligroso es el abandono. Si logras tener una empresa que consistentemente está retando su operación, y consistentemente está retando lo que está haciendo, y está buscando, este, de una manera sistemática, de una manera sistemática, ya sea por mejor servicio al cliente, por entregar más valor, por disminuir desperdicio, por disminuir variaciones, como que hay distintas iniciativas, pero si tienes claro el objetivo de mejora, y el mecanismo de mejorar, pues a mí no me molestaría ser una empresa que cambie constantemente. Me parece que el riesgo está, un poco en lo que decía Keiko, en estos procesos de cambio, de transformación profunda, que se pueden alargar mucho tiempo. Ahí sí podría haber un riesgo. A mí me parece que sí podría ser un tema que habría que estarlo monitoreando, pero eso me parece que es con cambios más profundos. Yo encantado de una empresa que esté cambiando constantemente, y que cambie sus procesos. Toyota había un momento que cambiaba, a ver si tú vas a una planta de Toyota, constantemente estás oyendo música y paros de línea, y iniciativas de mejora. Pues eso está padrísimo. Gracias, Rodrigo. Tenemos una pregunta en relación con las pymes. Dice Edson Rodríguez, ¿cómo contratar el talento para gestionar esos cambios sin morir en el intento para una pyme? En muchos casos, en estas empresas, el director no puede delegar tanto. No, yo diría ahí lo que tendrías que hacer es, a ver, fíjate que es una muy buena pregunta, porque me parece que toca un tema padrísimo, y sobre todo, tú dirías, hombre, Rodrigo, es que este es un tema solo para empresas medianas, grandes, que tienes mucha gente ahí involucrada. No, 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 yo creo que puede ser empresas prácticamente, por ejemplo, alguien que tenga una práctica profesional. Pienso, por ejemplo, en alguien que pudiera tener un consultorio médico, que tiene, pues hombre, dos, tres personas trabajando. A ver, lo que se vuelve relevante, a ver, tienes que traer talento, pues el mejor que puedas, me parece que también se pueden entrenar en los procesos de cambio, pero sobre todo es empezar a desarrollar este músculo. Es muy probable que tú como director de la empresa en esta PYME, te tengas que involucrar en el equipo de mejora, pero lo que podrías construir es tú en el equipo de mejora solamente que tendrías que hacer las reglas que ponía yo en el equipo de mejora. Hoy tendría que ser incluyente, tendría que ser representativo, tendría que ser igualitario. Si te vas a poner ahí, lo que sí tendrías que tener mucho cuidado es en generar de verdad un ambiente de apertura, donde puedas incorporar las opiniones de todos los que están involucrados, independientemente de su posición, no porque tú seas el dueño de la PYME, que tu opinión valga más. Me parece que si lo haces así, eso podría ayudar a que el proceso funcionara. Ahora, de repente, y esto me ha pasado últimamente, me están involucrados en algunos momentos, iniciativas de mejora, acompañando de algunas empresas, que hay mucho talento, gente que de repente ni siquiera la empresa sabía que esta persona estaba bastante capacitado en implementar procesos de mejora. Hombre, me parece que es algo que valdría la pena preguntar en el proceso de reclutamiento. A ver, y si no lo tienen, lo que hay que hacer es generarlo, ¿no? Pon el método, es decir, cuándo nos vamos a ver, qué temas vamos a hacer, cuál es el objetivo de mejora, qué proceso queremos cambiar. Y entonces empiezas a generar esa cultura. Porque yo creo que, a ver, no son metodologías difíciles. Yo creo que en realidad lo que se vuelve difícil es la consistencia para lograrlo. Alguien que sea consistente, hombre, quizás su velocidad de mejora en un inicio no sea la ideal, pero si la emprende por este camino y lo hace bien, se va a ir volviendo mejor. Lo padre de este tipo de metodologías es que una vez que te vas, a ver, 70% va a fallar. Ya, listo. Pues haz muchas. Conforme lo vayas haciendo, te vas haciendo mejor en la metodología, te vas haciendo mejor en este músculo de cambio, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos una, un comentario, pregunta de Daniel Romero, quien cita a Jim Collins con esta frase. Primero se llena el autobús de personas adecuadas y después se decide a dónde se va. ¿Son primero las personas que las estrategias? Esa es muy buena, ¿no? Este, del libro este de From Good to Great, este, y decía eso, y primero Ken y luego ves el rumbo. A ver, sí, coincido, ¿no? O sea, si tienes talento, la verdad es que las cosas eran mucho más sencillas. Este, sí, me parece que eso es una afirmación interesantísima de Collins y tiene toda la razón. Tiene que también otra cosa que dice Collins es el tema del liderazgo, este tipo 5, ¿no? Que dice, oye, habría que ser humilde. A ver, y fíjate que es interesante el peso que le da al equipo, ¿no? Este, y no necesariamente está peleado con lo que estuvimos viendo aquí. Me parece que al revés, pues si no tienes el equipo correcto en la iniciativa de cambio, pues, hombre, tus probabilidades de éxito son menores, ¿no? Este, entonces, sí, idealmente tendrías que hacer. Ahora, el proceso de cambio, o las iniciativas de cambio, pues, habrá que empujarlas, pues, con lo que tengas, ¿no? Este, no, lo ideal sería tener el autobús lleno de puro talento, pero, pues, a veces hay lo que hay. Hay una frase muy buena de, justo fue un directivo de Toyota, a veces se me olvida el nombre, pero fíjate lo que él decía, decía, nuestros competidores logran resultados mediocres con gente, este, con gente muy talentosa. Nosotros, resolver, ah, pero con procesos rotos. Nosotros logramos resultados extraordinarios con gente normal, pero con extraordinarios procesos. Entonces, de eso lo decía, no, lástima que no me acuerdo ahorita de la referencia, pero justo un director de Toyota, este, hacía esa comparación. Entonces, a ver, sí, la gente es importante, sin duda, mientras más talento mejor, mientras más participación en el equipo, perfecto, mientras más capacitado y más talento tengan, buenísimo. Pero también en el cómo ejecutas el proceso de cambio, hay mucho valor, me parece que te puede aislar un poco de justo estas dificultades para lograr el cambio. Este, si tienes un buen proceso de cambio, entonces no necesitas grandes talentos para lograrlo, necesitas gente que sepa hacer su chamba y que sepa ejecutar el proceso de cambio. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo se puede dar continuidad a los cambios de procesos en este tiempo de despidos y bajas en las empresas? Uf, este, me parece que dado este tiempo de despidos y de baja y de lo que está sucediendo, se vuelve más relevante este tema de los cambios. Hay sistemas muy sencillitos, ¿eh? O sea, yo, yo en ese sentido, lo que siempre sugiero es que adaptes un sistema de mejora que sea el que a ti te acomode, ¿no? Con los pedacitos de los distintos metodologías que a ti te acomoden. Hay unos muy visuales, muy sencillos. A ver, me parece que hay, es más, mientras, siguiendo un poquito lo que comentamos hace rato, mientras más visual, mejor, mientras menos controles, mientras puedas ver los problemas, mientras más evidentes, mejor. Porque entonces separas, hombre, no hay, no hay un dueño de la mejora, sino la mejor es de todos y todos la vemos. Y las oportunidades de mejora se detectan a simple vista. Mientras más visual, mejor. Este, me parece que eso, eso podría ayudar. A ver si, este, y, y justo por los momentos en los que vivimos, es quizás que es el momento correcto de implementar estos sistemas, estos, estas metodologías de mejora, estas iniciativas de mejora, porque se volvió una habilidad de supervivencia, ¿no? O sea, está el nivel de incertidumbre que hay que estar cambiando constantemente, mientras, hombre, lo, lo malo es cuando estamos haciendo cambios como, corriendo como gallina sin cabeza, ¿no? Este, cambiando como se nos va ocurriendo. Si vamos implementando estas maneras, quizás más organizadas y más eficientes de cambiar, pues, hombre, lo podemos hacer de, con más, haremos mejores cambios, ¿no? Por ahí creo que va mi, mi, mi postura. Muchas gracias, Rodrigo. Si quieres, nos vamos ya con la última pregunta. Esta es de Guillermo Olvera, quien te pregunta, ¿qué te parece o qué opinas del sistema de OKR como impulsor o catalizador de los cambios en procesos y cultura? Pienes que no lo conozco, no sé a qué se refiere con el OKR, quizás necesitaría yo más información, porque no quisiera yo asumir ahí algo que no conozca. Ok, de todos modos tenemos más preguntas. Sí. ¿Consideras que la mentalidad sobre los procesos de cambio se transformó tras la crisis de la COVID? Pues sí. A ver, yo creo que no sé si la mentalidad tras los procesos de cambio, pero lo que sí me parece que se transformó sin duda es la necesidad del cambio, ¿no? O sea, me parece que esta ecuación que ponía yo al principio de que la necesidad de cambio o el descubrir la necesidad de cambio tenía que ser o justo se detonaba cuando era más doloroso que el mantenerte en el status quo, eso se modificó sin duda, ¿no? O sea, lo que nos dimos cuenta todos es que teníamos que hacer modificaciones a lo que veníamos operando y a lo que teníamos como la manera de hacer nuestros negocios, y eso no nos dejó mayor opción que empezar a ejecutar cambios. Entonces, sin duda se modificó empezando por esa ecuación. Me parece que ahora el disparador para generar cambios es mucho más sensible, y en ese sentido todos nos dimos cuenta que había que hacer algo distinto. Entonces, eso, pero lo que sí he visto es que el cambio ha sido muy desorganizado, ¿eh? El cambio ha sido desordenado. Ni modo, a ver, es más importante la necesidad de cambiar. Ojalá, y esa era como mi intención con esta charla, era pues poder dar algunas pautas, ¿no? Como para poderlo hacer mejor, ¿no? Como tener cuidado en qué y cómo, o que me parece que ese cómo y en esos procesos sí se vuelve muy relevante. Tenemos dos minutitos. Todavía alcanzamos a hacerte una pregunta de Lourdes Herrero. ¿Qué tomar en cuenta, entonces, antes de lanzar cualquier iniciativa de cambio? Este, a ver, tendrías que tener como el objetivo, o sea, a ver, y hay una, es muy buena pregunta, porque me parece que una primera, una, una, consideración importantísima es, si hay una decisión estratégica en el cambio. O sea, si hay una, en ese, soltar el cambio, cuando yo decía que la dirección tendría que soltar la iniciativa de cambio y darla, eso no quiere decir que es un tema de, de abandono, sino, hay una asignación de la necesidad de cambio. si hay una acción directiva y estratégica sobre qué modificar y cómo. Porque, a ver, no todas, todas las empresas tenemos restricciones sobre la, la capacidad para cambiar, sobre, o y cuáles, no, no hay recursos para todo. Por lo tanto, hay que decidir qué cambiar y en qué orden, qué cambiar primero. Y me parece que esa primera decisión, esa sí es estratégica y esa sí es de la dirección y esa sí fija el rumbo. O sea, una vez que tienes claro el rumbo o lo que habría que modificar o esas prioridades de cambio, es entonces cuando la entregas, o sea, quizás tú no tienes exactamente la, pues la, el conocimiento sobre en qué debería consistir ese cambio. Y esa es quizás la parte que hay que soltar, pero esa asignación estratégica de prioridades de cambio, esa me parece que es el primer paso, es lo que está como primer punto antes de soltar las iniciativas. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas respuestas y por esta ISMOTOC. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación, espero que les haya sido útil. Este, y bueno, pues estamos en contacto. Gracias. Gracias.